Argentina 2015, Malotash. ¿Cómo se cuentan los votos en blanco? Suponiendo, a modo de ejemplo, que hay un total de 10 votos y que al abrir los sobres encontramos que 5 son para la lista A, 4 para la lista B y un voto es en blanco. Se contarán de la siguiente manera. Según el Código Electoral, el ganador será el que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos. ¿Qué significa esto? Que los votos en blanco no le suman a nadie y ganará quien haya obtenido mayor número de votos. En este ejemplo, el candidato A ha ganado con el 55,55% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Y el voto en blanco no ayuda a ninguno de los dos. No dejes que te mientan diciéndote que solo podés elegir entre dos ajustadores. También podés votar en blanco para empezar la resistencia al ajuste de Macri o Scioli. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.